Varios robos se registran en los barrios de la Florida, 5 de Octubre y Tingüichaca de la ciudad de Macas. Según sus moradores, estos sectores estarían volviendo inseguros por la presencia de ciudadanos provenientes de otras provincias del país. Así es, es una pena. Estamos viviendo unos momentos de suspenso. Toda la población, especialmente en los barrios del norte, debido a la delincuencia que se está presentando. Tenemos jóvenes, gente que está siendo robada, asaltada, amedrentada, con cuchillos, con navajas. Y es algo admirable, especialmente en nuestra ciudad de Macas, que nunca se ha visto esto. Hay gente que ha venido de otro lado. Hay ciudadanos que realmente indican que muchas personas de las que están siendo cómplices de esto, podríamos decirlo así, son trabajadores de la urbanización que se está construyendo en el barrio 5 de Octubre. Hemos tenido una pequeña reunión con el señor contratista de la urbanización, donde le hemos pedido trabajar mancomunadamente para ver la posibilidad de cómo ir frenando esto. En estos sectores los habitantes conocen la problemática, pero para evitar represalias deciden permanecer en el anonimato. Como es el caso de Juan, a quien lo llamaremos así para proteger su nombre. Él nos relata los momentos de angustia que vivió su pareja, a quien con cuchillo en mano le robaron el celular y sus pertenencias. Han sido víctimas de esto, asaltos con armas blancas, directamente en la salida del hospital y en la zona. Lamentablemente no se ha podido localizarlos, pero de lo que se ha podido tener el testimonio de las víctimas, las personas que han realizado este tipo de atrocidades son personas de aparente origen de la costa. Por el acento, por el acento, exactamente, el dialecto de las personas son corteñas. ¿Usted conoce más casos? ¿Cuántos casos más conoce? Aparentemente como unos, durante el transcurso de la última semana y la que va, como unos cuatro casos. En la semana anterior se dieron dos casos de asaltos en el ingreso al hospital. Posteriormente, lo que tengo entendido, también se habían dado robos en el hospital. Ahora, también aquí en la zona, robos de bicicletas, robos de ingresos a domicilios, un robo que se había dado que también salió en el mismo medio de comunicación, un robo en buses. Realizamos varios recorridos por el sector del Hospital General de Macas. Aquí nos percatamos de la actitud sospechosa de un ciudadano. Este lugar es aprovechado por los delincuentes para ser de las suyas y quienes utilizan la maleza para camuflarse y huir, así como le sucedió a la pareja de Juan. Un celular. Lo que más se traen son celulares, le buscan lo que tenga ahí en ese momento, como por lo general uno no se sale con mucho dinero porque se sale a realizar compras por aquí cerca o algo. Entonces lo más valioso que se tiene a mano es un celular. Entonces los celulares es lo que más se trae. ¿Es lamentable lo que está pasando en una ciudad tranquila? Es lamentable porque la seguridad antes primaba aquí en esta zona. Como digo, aquí la gente salía a totar, salía a realizar deporte, la gente podía caminar en paz. Respirando de seguridad ahora, lamentablemente respiramos de inseguridad y tememos por nuestras vidas. En las redes sociales hemos visto las denuncias de los familiares, madres de familia, de los chicos que han sido asaltados. Asaltados como se ha visto en las grandes ciudades que parecía que nunca íbamos a vivirlo acá. Son agredidos por estos delincuentes para quitarles su celular, para quitarles sus cositas que tienen, a jóvenes especialmente. Lo que repetimos es, pedimos ayuda a las autoridades. Juan y su pareja pusieron la denuncia respectiva en la fiscalía con el objetivo de dejar un precedente de lo sucedido y que las autoridades competentes brinden la seguridad necesaria en el sector y de esta forma evitar más robos. Informó Robinson Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.